Original Nuestro amor es original S.R. No Jaya Original Nuestro sexo es original Yeah, 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 yeah Original Nuestra vida es original Por eso vivimos como queremos Original Lo que tú y yo tenemos es original Todo lo que queremos lo hacemos Original Nuestro amor es original Original Lo de nosotros es original Papi me gusta andar contigo Tú nunca me cela Tú sales con tus amigos Yo mis amigas dando candela Que nosotros no vivimos a la moderna Entramos a los lugares Y toda la gente se nos enferma Andamos con mucha violencia Piles botellas no hay competencia Que, 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 que nos critiquen Le sacamos el fucking dope Nosotros estamos en el futuro Y ellos están viviendo cheo Tú eres original y yo, yo no me creo Original Nuestro amor es original Nuestro amor es original Original Nuestro amor es original Original Lo de nosotros es original La padrón Esto es tan original que yo sé que incomodan Me importa un carajo que hablen así que se jodan Yo sé que están hablando de mí, es que estoy a la moda No te guíes que vengo rompiendo sin novio en la boda Aprende cómo se le mete Vente, suelta como gavete Nuestro amor es de marketing, queda un cohete Papi, aquí se le mete A los nenes poniéndole el tete Nosotros somos original pa' que esto se complete Original No es un amor, no es original Original Nuestro amor, no es original Original Nuestro amor es original Nuestro amor es original Nuestro amor es original Original No es original No es original ¡Salme en la vida! ¡Salme en la vida! No es original